Yo creo que hay que hacer muchísima pedagogía en torno a dos cuestiones. Una, el derecho de manifestación y el derecho de reunión. La delegación del Gobierno no autoriza, la delegación del Gobierno no toma conocimiento. El derecho de manifestación y el derecho de reunión es un derecho constitucional que ninguna ley puede cercenar, porque entonces la ley sería anticonstitucional. Lo que sucede en esa ley, y así se hizo en la toma de conocimiento, es avisar a las personas que solicitaban esa convocatoria que en el momento en que se tuviera cualquier incumplimiento de la ley de memoria democrática se actuaría por parte, en este caso, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. ¿Qué se está produciendo? Pues Guardia Civil ya entregó su informe ayer con la parte que le correspondía dentro de su demarcación, que es toda la zona del escorial, y Policía Nacional se encuentra todavía en elaboración de sus informes, porque además de que es más larga todo lo que se ha producido y durante diversos días, Policía Nacional está recuperando y recopilando desde el 18, que se produce la primera misa en la calle Velázquez 88, en honor a Francisco Franco, hasta el día 19, también que se producen diferentes actuaciones y todo lo que tiene que ver con el día 20, con lo cual se están recopilando tres días. Guardia Civil, como he dicho, entregó su informe con imágenes, con vídeos y Policía Nacional era lo mismo. En el momento que lo tengamos, que yo espero que sea en el día de hoy, lo remitiremos tanto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como a todas las secretarías de Estado que nos los han solicitado.